Hola, soy Gerardo, y esto es De La Patada. La historia de hoy se trata de Alessandro Luccarelli, el capitán que no abandonó el barco. En 2015, el Parma recibió un duro golpe, al quedar relegado administrativamente hasta la Serie D. Lastimosamente, todos los jugadores dejaron el club, a excepción de uno, Alessandro Luccarelli, el capitán del club. Alessandro firmó un contrato de jugador semiprofesional, y se hizo la promesa de regresar al equipo al máximo circuito, la Serie A. Luccarelli, con 40 años, cumplió su palabra, quien pese a tener ofertas de otros conjuntos, optó por quedarse en el club de sus amores. En solo tres temporadas logró el ascenso. Sus palabras tras conseguir la hazaña fueron Es increíble, un sueño, ni nosotros pensábamos que iba a ser así. Ya puedo retirarme feliz. Hay jugadores que le tienen amor a la camiseta, y Luccarelli es el vivo ejemplo, el capitán que jamás abandonó el barco, a pesar de las dificultades o los naufragios. Nos vemos en la próxima historia, si te gusta el contenido, dale like, suscríbete y comparte.